Sí, bueno, muy buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación que significa nosotros estar en este nuevo ciclo, sobre todo en una circunstancia tan especial desde el punto de vista de que nos aproximamos al Bicentenario, que no deja de ser, digamos, un hito efectivamente importante para nuestro país, más allá de lo formal. Agradecer a los invitados que están aquí, a los colegios, a los colegas, a las autoridades, a los estudiantes de la universidad, que nos van a escuchar con paciencia, me imagino que también con interés. Respecto de las investigaciones, la verdad que yo, claro, me he dedicado un poco también al siglo XVIII, a la parte colonial, y a la parte del siglo XIX, en historia política, principalmente. Con algunos asomos al Bicentenario, pero ciertamente las invitaciones a este ciclo de pronto nos han obligado a abrir nuestro abanico y nuestra proyección para ir relacionando distintos acontecimientos y hechos de nuestra historia nacional y americana, y mundial también. En esta oportunidad, como ustedes pueden ver en pantalla, me corresponde hablar sobre lo que está en el título, la contribución de Barros Arana a la formación del Estado-Nación. Tal vez un título bastante pretencioso, pero al mismo tiempo esa pretensión esconde detrás el interés por descubrir cuál es justamente ese aporte. Naturalmente tenemos que hablar de un personaje como Diego Barros Arana, que es extensamente conocido por su obra historiográfica. Pero antes de aquello tenemos que hacer referencia mínima, aunque fuera, respecto de sus datos personales, biográficos, digámoslo así. Su familia de origen. Su padre era don Diego Antonio Barros Fernández, un comerciante próspero de Santiago y Buenos Aires, porque en realidad ha tenido una relación con Buenos Aires muy importante, político, vinculado a varios cargos públicos. Su madre, doña Martina Arana Andoanaegui, bonaerense. Este encendente es muy importante en virtud de lo que va a ser su vida en adelante. Su huérfano, a temprana edad, por parte de su madre, a los cuatro años, recibió los cuidados y la educación de su tía, doña Mercedes Barros, en un marco familiar de profunda creencia católica, como era lo usual en las familias de la elite en esta época. Estudió sus primeras letras en la escuela de Claustro de San Agustín. Más tarde, ingresó a la escuela más avanzada, pero presentó síntomas de tuberculosis, enfermedad frecuente en este tiempo, y se retiró por un año y medio aproximadamente para no poder asistir públicamente a clase. Sin embargo, siguió con clases de tipo particular, incluyendo las de un prestigiado profesor de latín, don Pedro Fernández Garfias. Y don Pedro Fernández Garfias es importante porque va a ser su puente, su nexo, hacia lo que va a ser sus estudios posteriores, en nivel secundario y superior, me refiero al Instituto Nacional. Con la orientación entonces de Fernández Garfias, Barros Arana, en 1839, fue matriculado en el Instituto Nacional. Instituto Nacional, recuerden que lleva su nombre. En donde estuvo hasta el año 1850. En esa ocasión, tuvo oportunidad de conocer al fundador, precisamente, de la Universidad de Chile, don Andrés Bello, toda vez que, como alumno del Instituto Nacional, fue invitado, con un grupo de estudiantes aventajados, diríamos así, a la ceremonia de inauguración en el año 1843. Entonces, ahí hay un vínculo interesante, de mucho impacto en la vida también de Barros Arana, en la personalidad de Andrés Bello. Se casó más tarde con doña Rosalía Izquierdo Urmeneta, sobrina de su primera madrastra. Una cosa extraña ahí, pero también es importante aclararlo. Su padre se casó cuatro veces, a lo menos. Entonces, claro, ustedes comprenderán que el círculo casi endogámico que se producía en los términos de la familia de la élite, en este caso, daba su fruto y, en este caso, el matrimonio se conceptaba al interior de un círculo familiar más o menos amplio y también restringido. Esos son sus antecedentes generales biográficos personales. En general, los biógrafos de Barros Arana, puedo nombrar algunos, don Víctor Chiapa, Ricardo Donoso, Guillermo Feliucruz, Cristian Gasmuri, Sergio Villalobos, además de otros como Gonzalo Bulnes, de los antiguos, y de los más nuevos, don Luis Riveros y Ricardo San Francisco, con aportes y acotaciones diversas, han dado luz justamente a ir completando e interpretando y reinterpretando la vida de Diego Barros Arana. En realidad, don Diego Jacinto Agustín Barros Arana, que nació en 1830 y falleció en 1907. Un hombre, ¿no es cierto?, del siglo XIX, que se logra alcanzar a los inicios del XX. Cuando uno analiza su biografía por los distintos autores, se encuentra con epíteros simples y sencillos, a los cuales voy a nombrar rápidamente. Cualquiera de estos biógrafos. Por ejemplo, al asomar el nombre de Barros Arana, aparecen los conceptos de pedagogo, diplomático e historiador, por ejemplo. En otro aparece historiador, diplomático y periodista. En otro, escritor, político e historiador. Otro, educador, historiador, diplomático y político. Historiador, educador y hombre público. Vean ustedes algunos matices. Profesor, en otro caso, historiador, diplomático y dirigente político. Uno solo me encontré con esa curiosa expresión. Historiador, literato y humanista. En otro, y último, tratando a lo mejor de incluir los anteriores, periodista, fundador de revistas culturales, viajero, recolector de documentos, conferencista, asesor, perito, académico, hombre múltiple. La última de las expresiones parece resumir todas las anteriores. Pero queda claro que efectivamente se trata de una persona multifacética. Y este es un aspecto interesante. En alguna oportunidad, recuerdo, con los estudiantes en clase, y perdónenme que haga una referencia más personal, estudiábamos en una asignatura que se llama Historia de la Ciencia a un personaje clave, que es Leonardo da Vinci. Entonces, un biógrafo de da Vinci partía diciendo eso. En esta oportunidad vamos a estudiar a un ingeniero, a un inventor, a un anatomista, y a un artista, escultor. Estas cuatro personas están en una, Leonardo da Vinci. Esa fue un poco la idea. Entonces, nos da cuenta, en esa analogía, un poco la idea de los intelectuales de esta época. El sentido enciclopedista, ¿no es cierto?, y un poco que se proyectan a varias áreas del conocimiento. Pero aquí tengo que hacer una advertencia. A la luz de la diversidad del personaje, por lo recién dicho, nos centraremos arbitrariamente en algunas de sus dimensiones más relevantes, sin perjuicio que algunas de estas dimensiones se entrecrucen entre sí, lo que es lógico. Don Diego era profundamente liberal. Aquí voy a recoger una expresión. Su liberalismo era el de Amunategui, el de Julio Simón, el de Laulay, el liberalismo de la inglesa. Era enemigo de todo lo que fuera imposición. Tenía fe en el progreso y en la fuerza incontenible del pensamiento. Un día decía, todo esto es un relato de primera persona de Gonzalo Bulnes, los que quieren detener el progreso de las ideas, decía Barros Arana, me hacen el mismo efecto que un hombre que quisiera sujetar la catarata del Niágono con una compuerta de álabo. Esa es la forma en que él, en esta metáfora, trataba de interpretar el volumen y la fuerza incontenible del conocimiento que era inatajable. Eso es dicho por Gonzalo Bulnes, en el año 1907, justamente en un discurso fúnebre. Sergio Villalobos, un conocido historiador nacional, Premio Nacional de Historia, en la reedición de la Historia General de Chile, en el tomo 1, en el año 1999, reza lo siguiente, comillas, Barros Arana tenía una cultura tan extensa como profunda. Su área de interés era la humanista, con notables conocimientos de la historia universal, chilena y americana. Religión, dominio del inglés y del francés, nociones fundamentales del derecho, economía, geografía, ciencias naturales, astronomía, dibujo y hasta escultura. Casi un da Vinci, ¿no?, en cierta medida. Su fisonomía adusta, agrega otro de sus biógrafos, Ricardo Donoso, en que los ojos escudiñaban trazos espejuelos y en que el bigote y la descuidada barba ponían una nota de plácida benevolencia, imponía a sus estudiantes, a sus muchachos, un espontáneo respeto. Su cultura enciclopédica, lo que ya hemos señalado, su saber variado y profundo, desbordaba en su cátedra como un manantial inagotable, Ricardo Donoso. Bueno, aquí hay algunos aspectos, entonces, que nos lleva a pensar respecto a este personaje, que aquí lo vemos en imagen, en su periodo de juventud, ¿no es cierto?, ya iniciado en las actividades académicas, en esa oportunidad, en la fotografía, pero entonces aquí voy a hacer referencia al historiador, y perdónenme que parte por la historia. El historiador tiene numerosos estudios históricos y culturales, se le anotan por lo menos 254 publicaciones, en total, 254 publicaciones, de todo orden, libros, colecciones, artículos de prensa, artículos de difusión, etc. Algunos de los más importantes, me refiero a ellos. Estudios históricos sobre Vicente Benavides y las campañas del sur, publicado en el año 1850. El general Freire, 1853. Historia General de la Independencia de Chile, 1854. Purén Indómito, obra clásica, cronista, pero dirigida y editada por Barros Arana, 1862. Vida y Viaje de Fernando Magallanes, 1864. Compendio de Historia de América, 1865. Historia Moderna y Contemporánea, 1871. Biblioteca Americana, catálogo de una colección de libros referentes a América, 1888. Historia General de Chile. Lo que más nos simboliza, ¿no es cierto?, al autor y lo relacionamos es con su enorme colección de la Historia General de Chile de 16 volúmenes que fuera publicada, ¿no es cierto?, su primer tomo en el año 1884 y el último de ellos en el año 1902, 4 o 5 años antes de su muerte. Entonces, desde ese punto de vista, él siguió escribiendo, incluso después, y tenemos una obra interesante a comienzos del siglo XX, que es el doctor Rodulfo Armando Filippi, su vida y su obra, 1904. Después de eso, con su salud bastante deteriorada, siguió escribiendo varios artículos, en todo caso. Entonces, ahí tenemos su productividad, maciza, concreta y clara, y una línea de investigación bastante interesante, de trabajo. Veamos la influencia francesa y el pensamiento liberal, dos elementos claves en este personaje que tenemos aquí en otra imagen a la vista. Las fotos son interesantes, las imágenes siempre nos indican algo, la pose, la actitud, la vestimenta, hay aspectos interesantes de este personaje y de los intelectuales de la época. En el año 1850, un académico francés, Don Vendel Hale, había llegado a Chile. A partir de las convulsiones que se vivían en Europa, particularmente me refiero a la revolución o los cambios de 1848, en París, a partir de ahí, entonces, llega a Chile. Y fue admitido este profesor francés como académico de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Chile. Sin embargo, este académico poco después fue, como se utiliza hoy día la palabra, desvinculado al cargo, dada la persecución que recibió desde los sectores más conservadores de la propia universidad. Claro, era un hombre que llegaba desde Francia con todo el pensamiento vigente de los intelectuales europeos y con una línea liberal claramente definida. Obviamente, la reacción no se hizo esperar. Se le acusó de ser san simoniano. Enríe San Simón, uno de los socialistas utópicos más renombrados en esa época. Entonces, se le acusó de ser san simoniano. De hecho, Venden Hale había expresado una posición más bien laica o liberal en sus clases en lingüística y literatura griega y latina, de lo cual era experto. El caso es que en esa oportunidad, precisamente, de los jóvenes intelectuales que ya estaban influidos por la generación del 42, se produjo un enorme impacto a partir de este hecho que culminó con la muerte de este francés por causas naturales, pero sí en una profunda depresión generada justamente por haber sido expulsado de la universidad injustamente por impulso a los sectores liberales. Barros Arana, quien ya era conocido por sus primeras publicaciones, fue llamado al reemplazar a este profesor francés y se incorpora entonces a la facultad y en su discurso de incorporación elogió la labor de su predecesor. Comprenderán ustedes que fue algo inesperado para muchos. Pensemos además que efectivamente Barros Arana estaba formado en una familia católica de tradición, conservadora, y él, en principio, él se decía un conservador. Sin embargo, las circunstancias harían un rápido cambio en su mentalidad. Para más de uno de sus biógrafos, este hecho habría marcado el punto definitivo en que ya se encontraba Diego Barros Arana en una posición liberal, como muchos de los jóvenes intelectuales de su generación y de una abierta crítica a la influencia de la Iglesia Católica. Esto se confirmó luego, en el año 1857, cuando en virtud de los reglamentos vigentes, el Seminario Conciliar de Santiago debía obligatoriamente presentar sus exámenes a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile. Y curiosamente, y por coincidencia, Barros Arana era uno de los examinadores. Y ocurrió lo que a lo mejor ustedes piensan que va a ocurrir. Efectivamente, el informe elaborado, entre otros, por Barros Arana declaraba que la enseñanza del seminario era enormemente deficiente y por tanto incapaz de producir un solo hombre ilustrado en esos términos. Unas fuertes declaraciones. Luego, añadía que sus profesores no habían sido capaces de producir un solo texto para la enseñanza, en circunstancias que los del Instituto Nacional habían logrado publicar a lo menos un centenar. La reacción no se hizo esperar y la Iglesia respondió públicamente a través de la revista católica, desatándose una polémica siempre pública en donde Barros Arana respondía por medio del diario El Ferrocarril. Así, uno parapetado en trincheras diferentes, evidentemente Barros Arana escribió un total de ocho artículos para respectivas siete provocaciones del lado de la Iglesia. Conforme una venía la otra. En ese sentido entonces, eso define un poco que decididamente Barros Arana se encontraba a esas alturas en las filas antilergales, liberales y laicas. Muchos años después, poco antes de su muerte, él reconocía lo siguiente, comillas, yo enseñaba historias sin milagros, fíjense ustedes en las palabras y cierta ironía fina, la literatura sin decir que Voltaire era un bandido y un ignorante, la física la enseñaba sin demostrar que el arco iris era el signo de la alianza, y la historia natural sin mencionar la ballena que se tragó a Jonás. O sea, los hechos científicos son científicos, no pueden relacionarse con la religión. Esta enseñanza, decía Elvier, enfureció al clero, que no perdonó medio alguno para suscitarme dificultades, dicho en las memorias del propio Barro Sarana, en una carta a un amigo. También el propio Barro Sarana en 1902 declaraba lo siguiente, con toda esta perspectiva, ¿no es cierto?, ya de la experiencia de la vida. Yo solo acepto la moral independiente, que es la que he practicado toda mi vida. Con ella he luchado tenazmente por mis ideas, sin que jamás se me haya acusado de falta de honradez. Y sin embargo, yo declaro bien alto que no tengo creencias religiosas, cierre comillas. Claramente, su vida, ¿no es cierto?, está definida allí y su expresión, digamos, agnóstica, también está planteada en forma muy muy clara. Veamos algo ahora de su trabajo y su método posivista, comillas, francés. Reparentemente, si ustedes ven ahí la imagen de Barro Sarana, un hombre con una relativa estatura, bastante, de largas piernas, se le describe, delgado, con su barba, se hacía respetar su bastón, y sus alumnos cariñosamente lo llamaban el palote. El palote, era el sobrenombre que tenía entre los alumnos. Todos sabemos aquí, mis colegas también lo saben, que todos, cada uno de nosotros, nuestros estudiantes, no tienen algún sobrenombre. Yo por lo menos conozco dos de los míos, que no los voy a decir acá, claro, en protección a los inocentes, que están aquí. Su trabajo y su método positivista francés. El que escribe estas líneas, comillas, que había estudiado economía política bajo el antiguo método, se dio el placer de asistir al segundo curso que hizo el nuevo profesor, y pude ser testigo de una y otra enseñanza. Está hablando en primera persona Barros Arana. El señor Jean Gustave Curzel enseñaba la economía como una ciencia exacta, positiva en sus principios fundamentales, positiva en la relación de los hechos y fenómenos económicos, y positiva en las consecuencias que de ellos se derivan. Sus explicaciones, hechas sin aparato, en conferencias agradables y casi familiares, casi una tertulia, de manera de hacerlas claras y comprensibles, aun cuando revestidas de formas pero muy atrayentes, estaban perfectamente calculadas para desarrollar en los jóvenes la capacidad del raciocinio y la observación. Y para desterrar el aprendizaje a memoria, a que todavía se les imponía en una gran parte de los estudios a los alumnos. Bueno, ahí hay una cosa interesante, de un francés él aprendió algo, y ese algo lo quiso hacer subido. Estas explicaciones dadas por Barros Arana ofrecían una claridad que sólo pueden proporcionar los profesores de primer orden. El señor Curzel Sunil buscaba en los fenómenos económicos y sociales y en sus transformaciones por efecto de los progresos de la civilización y el origen de la evolución. Para presentar sus ejemplos utilizaba hábilmente su asombrosa erudición en historia, en geografía y en tecnología. El señor Curzel, esas explicaciones para demostrar fielmente a sus alumnos ciertos fenómenos de carácter psicológico y entre ellos la percepción de las ideas en su marcha para llegar al descubrimiento ya fuese de un problema económico, ya de un procedimiento industrial, así como demostraba la ley de a través de todos los obstáculos y tropiezos que se hallaban en su camino. Aquellas explicaciones que abrían horizontes nuevos a la inteligencia y a la razón suministraban a la vez conocimientos agradables y útiles que los jóvenes no habían podido recibir hasta entonces en ninguna de sus clases. Cierre comillas. El propio Barros Arana está recordando justamente estas ideas y el método del economista francés y es justamente porque los había hecho suyos, propios, junto con tantas lecturas y otras influencias personales. Así entonces el positivismo, el método inductivo, el rigor metodológico, el método general de las ciencias estaban incorporados a partir de ese momento en adelante en todos sus estudios. Justamente a partir de esta línea intelectual Barros Arana impulsaría importantes cambios curriculares que tendrían sus efectos en el Instituto Nacional y en la Educación Pública, los que años más tarde tendrían la oportunidad de profundizar y consolidar a partir del año 1880 y siguiente. Otra dimensión, el político, el educador y el diplomático. Llevamos a propósito esta caricatura que ustedes están viendo, que efectivamente tal como la ven, publicada en la revista Caras y Caretas en Buenos Aires el año 1901. Dada la calidad de perito en límites y fronteras que tenía Barros Arana en esos momentos, el último momento digamos de segunda, finales del siglo XIX. Pero aquí hay una controversia en Chile-Argentina y se recuerda la figura de Barros Arana por lo que ven ustedes muy importante para Argentina el rol que él cumplió que ya vamos a hablar de aquello. A propósito del político ya hablamos del educador y el diplomático. Bueno, ahí se puede ver lo del palote, en algún sentido algo de aquello tiene. Aunque puede ser hasta ofensivo también en otro sentido que ya vamos a comentar. Bueno, en el ámbito político una cosa interesante fue diputado suplente por Valdivia primer antecedente lo tenemos muy cercano entre los años 1855 al 58 Posteriormente fue diputado por San Fernando entre 1867 y 1873 sucesivamente en dos periodos. Tras haber fundado el periódico El País y participado en el diario opositor La Actualidad y haber realizado permanentes críticas al gobierno de Manuel Montt fue objeto de persecución política entre los elementos que sufrió el allanamiento de su casa. Barros Arana en virtud de esta presión partió al exilio. Eso le permitió ir a Argentina conocer Brasil se fue a Europa luego estuvo en España recopilación de documentos en el Archivo General de Sevilla fue uno de los momentos más grandiosos para él cuando estuvo allí en España y finalmente en Inglaterra y Francia. Regresó a Chile en el año 1863 cuando ya las circunstancias nacionales habían cambiado ya estábamos en el periodo conocido como gobiernos liberales particularmente el gobierno del presidente José Joaquín Pérez ocupando el cargo de rector del Instituto Nacional responsabilidad en la que él estuvo hasta 1873 o sea él había sido estudiante en el Instituto Nacional y ahora llegaba a ser el rector de la academia que él había estudiado paralelamente y esto es parte importante en 1867 fue decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile reelecto en 1869 y una vez más en 1871 tres periodos rector en 1876 retrocedemos un poco el presidente Federico Razzoli Sañarto lo nombra ministro plenipotenciario ante el gobierno argentino para efectos de resolver los problemas pendientes en relación a la Patagonia en 1876 efectivamente hay un hecho concreto que se produce que fue un incidente donde una goleta francesa la Yen Amélie llegó con autorización del gobierno argentino a extraer guano en la desembocadura del río Santa Cruz en la costa patagónica cuando se estaban esas faenas la cañonera chilena Magallanes llegó justamente a ese lugar y apresó a la goleta francesa y la llevó a Punta Arenas a todas luces este incidente bastante serio por lo demás implicaba que Chile estaba ejerciendo soberanía sobre el área de la desembocadura en el río Santa Cruz de acuerdo a las creencias que se pensaba y se tenía por las autoridades nacionales sin embargo eso generó la inmediata reacción del gobierno de Buenos Aires reclamando sobre esta intromisión chilena en territorio argentino eso daba cuenta de la ambigüedad digamos que existía entre ambos estados en relación a las delimitaciones australas en ese contexto entonces lo que se encontraba pendiente ya hace mucho tiempo se nombra en este caso a Barro Sarana dado sus condiciones su intelectualidad y aparentemente su conocimiento para enfrentar esta situación como ministro plenipotenciario esto significa un funcionario del estado con plenos poderes para representar al gobierno chileno en las negociaciones con Buenos Aires bueno este incidente diplomático entonces que marca un poco la situación evidentemente se repite después y quiero decirlo como un elemento interesante en el año 1878 finalizó su misión Barro Sarana habiendo fracasado justamente en su misión durante dos años Barro Sarana estuvo sujeto a una serie de atribas podríamos decirlo de esa manera intentando buscar solución al problema en constante comunicación con el gobierno chileno pero lamentablemente la energía que puso Argentina para defender sus derechos supuestos sobre la Patagonia versus los que puso Chile evidentemente se impuso en este caso el de Argentina y aparentemente hay una profunda crítica a Barro Sarana porque se le ha acusado de varias cosas entre ellos de haber sido un entreguista por varias razones y una de ellas por ejemplo que él tenía muchas amistades y vínculos familiares en Argentina en Buenos Aires recordemos que su madre era bonaerense por ejemplo entonces se han usado argumentos justos a lo mejor y otros muy injustos para acusarlo de algunas cosas pero lo que queda claro después de haber conocido su vida y su obra Barro Sarana y no les quepa la menor duda hizo todo lo que estuvo de su parte para inclinar la balanza y garantizar en último término la soberanía de Chile sobre el Estrecho Magallanes y Tierra del Fuego dada que las circunstancias no permitían otra cosa en ese sentido insisto es una persona que está situada en una circunstancia compleja que no es fácil evaluar sin embargo hay algunos juicios habiendo renunciado al cargo entonces de ministro plenipotenciario se va a Europa con la idea de quedarse un largo tiempo pero se ve la obligación de regresar a Chile al estallar la guerra del pacífico Chile intertanto durante la guerra del pacífico como la mayor parte de ustedes lo saben logró un acuerdo con Argentina y se firma el tratado de 1881 a través del cual literalmente Chile omite la Patagonia y bajo esa perspectiva Argentina incorpora legítimamente y legalmente ese inmenso territorio con la excepción naturalmente habida creo que había defendido Barro Sarana de mantener en general al Estrecho Magallanes como soberanía nacional y tratar de salvaguardar los derechos en tierra del fuego y más al sur este acuerdo entonces ponía de algún modo un cierto punto final al tema sin embargo no terminaría allí la labor de Barro Sarana como diplomático o experto en límites y frontera respecto de evaluar su función como diplomático en Argentina como ministro plenipotenciario el historiador Ricardo Donoso estableció lo siguiente que hay un juicio y pongan atención en este juicio comillas indiscutiblemente no tenía el eminente historiador condiciones de diplomático un juicio bastante drástico era hombre de una pieza de ideas profundas e inconmovibles desconocía el arte de la simulación y no convenía a que los negocios tan ingentes como los que les desaban confiados se echara mano a todos los recursos de la astucia las dobles caras y la insinceridad o sea aparentemente los principios morales y éticos de Barro Sarana no eran compatibles con la diplomacia parece ser eso lo que nos indica además pretendía que los actos que le tomara parte llevaran en el sello inconfundible su personalidad y de sus ideas y no la del gobierno al cual representaba ahí hay otro elemento de su personalidad de ahí las causas de su fracaso y de la esterilidad de su misión diplomática en Argentina eso es lo que nos dice un juicio de Ricardo Donoso bueno evidentemente y solo lo menciono en forma rápida había profundas diferencias de forma y de fondo entre el ministro de relaciones exteriores chileno que era Don José Alfonso Cabada y Barro Sarana cosa que también contribuyó un poco al fracaso de la misión sin embargo más tarde el gobierno de Rasuris Echaurren 1896 a 1901 actó como digamos fue llamado Barro Sarana actuar como perito y así colaborar en la delimitación de los territorios australes que habían quedado ambiguos después del tratado del 81 y aquí muestro otra imagen no con el ánimo de exaltar los espíritus ni mucho menos solamente mostrar lo que una revista argentina en la misma caras y caretas publicaba en 1901 recordando los acontecimientos recientes de fines del siglo XIX se puede ver claramente allí ¿no es cierto? a un cóndor y que tiene un queso o un pan un queso parece ser en realidad en su pico y ese queso dice Tacna y Arica a buen entender pocas palabras respecto al contexto de la caricatura o del dibujo en el fondo esta caricatura deja mencionar y abajo en el mapa de Argentina y está como ustedes pueden ver en el techo Magallanes a la vista la idea de que Chile al soltar Tacna y Arica que era un problema que tiene pendiente como efecto de la guerra del pacífico en el norte por intentar apoderarse ¿no es cierto? a lo mejor de los territorios australes puede perder Tacna y Arica es una interpretación ¿ya? es una interpretación pero así se nos se nos retrata ¿no es cierto? dentro del contexto de las relaciones chileno-argentina muy tensas y muy complicadas a esa altura bueno en este contexto entonces don Diego Barros Arana actuó como decía perito en la delimitación más fina de los territorios australes lo que culminó entre otros detalles que hay allí con el famoso abrazo del estrecho que en realidad no fue un abrazo sino que fue simplemente las manos según todas las descripciones no fue abrazo la desconfianza parece que estaba ahí y entre el presidente Razzurri y el presidente Julio Roca de Argentina la idea era distensionar llegar a ciertos acuerdos generar ciertas condiciones y se acordó entre otras cosas y por eso muestro esta otra esta otra digamos caricatura se acordó básicamente concurrir a un arbitraje en este caso con la corona británica y la corona británica aparece nombrando al coronel Thomas Holdings y en esa caricatura aparece él seducido por dos damas Chile y Argentina tratando de ganarse no cierto el favor es lo que aparece ahí en la caricatura esto para reflejar un poco la tensión que existía entre Chile y Argentina en aquel tiempo bueno el caso concreto y aquí muestro otra caricatura insisto para contextualizar aparece no como en esta sala cuatro gatos en el barco aquí no cierto habemos muchos más cuatro gatos el presidente Antonio Roca que aparece ahí con cuatro gatos que fue muy criticado por la prensa argentina y por los políticos argentinos toda vez que el presidente Razzurri que aparece ahí con bastante profusión de sus orejas con una cantidad enorme de autoridades ¿cierto? autoridades eclesiásticas militares civiles ministros de estado académicos universitarios fue una delegación enorme entonces la fuerza yo creo que ahí había un trabajo de imagen interesante del presidente Razzurri la idea era representar a la sociedad chilena para representarle energía y fuerza y respaldo frente al presidente Roca el caso concreto de que todo esto era la circunstancia que se vive en aquella época y aquí una foto histórica entre paréntesis ya no caricatura que está publicada en Argentina al momento en que el presidente Razzurri sube al buque almirante argentino en este caso para dar un saludo formal al general Roca y ahí insisto no hubo abrazo en ningún momento sino que solamente apretón de manos ¿qué pasa con Barros Arana intertanto? después regresa a Europa ¿no? después de regresar a Europa perdón una vez que había iniciado la guerra del pacífico Barros Arana ocupó el cargo de consejero de instrucción pública desde donde impulsa una serie de reformas a la educación curricular y perdón educación cambios curriculares y metodológicos siguiendo el modelo positivista francés evidentemente estamos hablando de un personaje multifacético un personaje verdaderamente polivalente podríamos decir también aquí aparece en una fotografía casi al final de sus días con su estampa que causaba tanto respeto ¿no es cierto? entre sus estudiantes y entre sus padres y también entre sus enemigos pero que tuvo también su admiración que es lo importante Dolby Riveros ex rector de la Universidad de Chile hasta hace poco en un escrito que él desarrolló ante la Sociedad Chilena de Historia y Geografía resume bastante bien la personalidad de Diego Barros Arana comillas y son datos interesantes son los finales 44 años estuvo ligado al Instituto Nacional Piensen un poco por favor lo que eso significa 44 años de su vida vinculados a una institución tan importante como el Instituto Nacional de ahí que llega su nombre lo repito como profesor y directivo 50 años estuvo en la Universidad de Chile en distintos cargos y responsabilidades incluyendo la máxima que es el rector y comentan seguida la frágil luz de su existencia se apagó el 4 de noviembre de 1907 dejando tras de sí un ejemplo de compromiso de consecuencia y de profundidad académica si es posible decir que Barros Arana fue un apasionado en la defensa a ultrancia de sus ideas llegando hasta la injusticia muchas veces en los juicios fundados en su duro carácter también es necesario agregar que fue un hombre de convicciones cimentadas en el estudio y en el análisis cuidadoso meticuloso no fue un improvisador ni quien sostuviera puntos de vista solamente por la existencia de un juicio a priori nunca su boca o de su pluma fluyó una idea que no fuese sustentada por la prueba irrefutable de su análisis crítico es por eso que Barros Arana es el mejor representativo de lo que es y debe ser un académico claro y asertivo en las clases en sus ideas capaz de defenderlas con ardor y sinceridad dedicado con pasión a investigar y a escribir y comprometido toda su vida con la enseñanza y con la verdad Luis Rivero finaliza sea este homenaje al querido Palote comillas profesor del Instituto Nacional el notable hombre de letras al ilustre historiador de historiadores chilenos historiador de historiadores chilenos el político ardoroso y convencido al liberal y agnóstico laico de una sola causa el homenaje al chileno pensante el tributo a la educación que nos merecemos y al futuro que le ayudó a construir con materiales tan nobles y que permanece como un insolayable sueño de libertad igualdad y fraternidad Luis Rivero entonces en esta presentación resalta los principios de la revolución francesa obviamente es un discurso y él está también ahí tratando de relucir algo pero concluyo su contribución ¿cuál fue? es la pregunta frente al título que nos habíamos planteado originalmente a la construcción del Estado-Nación su contribución fue a la construcción intelectual de la sociedad chilena y entendiendo al Estado como la expresión política de la sociedad entendemos a Barros Arana aportando a la formación del Estado-Nación decimonónico muchísimas gracias aplausos 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 a la construcción